Hola pequeños alebrijes, el día de hoy iniciaremos con un nuevo elemento y estamos muy emocionados porque también les presentaremos a un nuevo amigo. El elemento que presentaremos hoy es la tierra. Como ya sabemos, todos los elementos son de mucha importancia para todos los seres vivos. ¿Quieres saber por qué es tan importante? La tierra es todo el suelo que pisamos, en donde construimos los lugares que habitamos. Sobre este suelo también viven animales y plantas. La tierra se ha formado durante mucho tiempo con la ayuda de los otros elementos, el agua, el aire y el fuego, y también de los seres vivos. Las montañas se han formado a lo largo de los años y aunque no se vea, ellas también se mueven, debido a muchos procesos que suceden dentro de la tierra, como el movimiento de los continentes y las erupciones volcánicas. Estos procesos suceden en la profundidad de la tierra, mientras que en la superficie existen otros como la descomposición, filtración del agua, germinación de semillas, etcétera, que permiten que la tierra esté en constante movimiento. Gracias a estos procesos es que el suelo se llena de nutrientes que ayudan a las plantas a crecer y a dar flores y frutos. Tú nos diste algunas ideas de animales que son parte del alimento tierra, y esos son los animales que investigaremos. Pero para esto tendremos a un invitado muy especial. Él nos visita desde Australia. Es muy divertido y tierno. Es tan esponjocito que podríamos pensar que es un peluche, pero no. Dejemos que él se presente. Con ustedes, Rafa el Koala. Hola, lebrijes. Qué bueno conocerlos a todos. Estoy feliz porque he visto todos sus movimientos de lebrije y me gustan tanto que quiero ser parte de ellos. Yo soy Rafa el Koala y les voy a contar que muchas personas me confunden con osos de peluche. Pero ni soy oso ni soy de peluche. En realidad, soy un marsupial. ¿Te acuerdas? Como la ardilla voladora. Tengo una bolsita en frente de mi cuerpo. Bueno, yo no. Más bien las hembras de mi especie. Y ahí es en donde crecen sus bebés después de dar a luz, alimentándose de leche materna. Cuando el bebé sale de la bolsa, se monta en la espalda de su madre o se pega en su vientre, acompañándola a todas partes hasta que tiene aproximadamente un año. A nosotros los koalas nos encanta estar en los árboles de eucalipto. Solo nos alimentamos de hojas de este árbol. Es nuestro único alimento. Casi no tomamos agua, a menos que estemos enfermos. Porque nos hidratamos con el agua que contienen las hojas de nuestros amados eucaliptos. De hecho, pasamos todo el tiempo a treparos. Rara vez abandonamos estos árboles y nuestras garras afiladas y dedos nos mantienen fácilmente en lo alto. Dormimos mucho, metidos en pequeños rincones de los árboles, llegando a permanecer dormidos hasta 18 horas. Cuando no estamos dormidos, comemos. Y comemos mucho. Más de un kilogramo de hojas por día. Y por lo general lo hacemos de noche. Comemos tantas hojas que hasta olemos a eucalipto. Y te digo un secreto. A veces guardamos pequeños snacks en nuestras mejillas. Para muchos animales las hojas de eucalipto son venenosas. Pero nosotros poseemos un intestino especial, muy largo, que nos permite aprovechar estas deliciosas hojas. Nosotros los koalas necesitamos mucho espacio. Alrededor de 100 árboles para cada uno. Lo malo es que los árboles en Australia cada vez son menos. ¡Qué interesantes son los koalas! Cada que conozco un nuevo animal me dan ganas de saber más. Cuéntanos, ¿qué otro animal de la Tierra conoces, Rafa? Sí, con mucho gusto. Pues les contaré de un animal que parece muy feroz. El jaguar. A este animal es muy difícil observarlo e investigarlo, porque rara vez se puede ver en su estado salvaje. Ellos no lo saben, pero en un bosque de Quintana Roo los vigilan con cámaras escondidas para conocerlos mejor, y esto es lo que han descubierto. El jaguar es el único felino grande de América, y el tercero más grande del mundo, después de los tigres y los leones. Son muy parecidos a los leopardos que viven en África y Asia, pero las manchas de los jaguares son más complejas y suelen tener un punto en el centro. Antiguamente, en muchas culturas sudamericanas, estos imponentes felinos eran adorados como dioses o criaturas mágicas. A diferencia de otros felinos, los jaguares no rechazan el agua. De hecho, son muy buenos nadadores y cazadores. Tienen un cuerpo corto y musculoso, y eso les ayuda para escalar y arrastrarse. Tienen una cabeza grande y una mandíbula prominente, y muy poderosa. Con su mandíbula pueden arrastrar animales muy pesados como un toro. Tiene ojos preciosos, entre amarillos y verdes, y una mirada intimida. Sus orejas son pequeñas y redondeadas. Destaca por su fortaleza, su andar sigiloso y por su rapidez. También por su notable velocidad. Los jaguares viven solos y no les gusta que otros se acerquen a su espacio. Delimitan su área rasgando los árboles. Después de nacer, viven con sus madres durante dos años o más para aprender a cazar. Por lo general, estos animales se encuentran en las selvas tropicales, pero también en sabanas y praderas. Anteriormente, los podíamos encontrar en varios lugares de México, pero se ha reducido su población y ahora solo quedan grupos reducidos. Ahora hablaremos de un pequeñito que seguramente conoces porque aparece en algunas películas como rango o enredados. ¿Ya sabéis quién es? Sí, el camaleón. Todos sabemos que a este pequeño le gusta pasar desapercibido. Este pequeño lagarto tiene la habilidad de cambiar de color para camuflarse con su entorno. Estos cambios de color también los realizan para comunicarse con otros camaleones o a veces cambian de color de acuerdo a su estado de ánimo. Imagina que pudieras cambiar de color cuando estás triste, cuando estás feliz, enojado, cuando tienes miedo o cuando estás enamorado. Pon pausa el video y piensa. ¿De qué color te pondrías para cada estado de ánimo? Volviendo con el camaleón, él pertenece a la familia de los reptiles. Existe una amplia variedad de camaleones en cuanto a su tamaño. Desde los más pequeños que apenas miden 2.9 centímetros de largo hasta los más grandes que ni llegan a medir hasta 80 centímetros. Los camaleones están cubiertos de escamas. Otra característica de estos animales es su lengua larga que utilizan para alcanzar a sus presas, llevándolas a su boca en otro movimiento. Su lengua es pegajosa y por eso es más fácil que atrapen a su presa. Deben tener muy buena puntería. En ocasiones sus lenguas pueden medir más que sus cuerpos. ¿Te imaginas tener una lingua tan? Si recuerdas, el camaleón también tiene unos ojos muy peculiares. Mientras que con un ojo de a una dirección puede mirar a otra dirección con el otro ojo. Y esto les da una visión de 360 grados sin mover la cabeza. Más que la señorita Olly. ¿Recuerdas que la señorita Olly puede oír muy bien? Pues el camaleón al parecer no puede hacerlo. Solo es porque no tiene orejas. Realmente este animal es muy divertido. ¿No crees? Y ahora una sorpresa para ti. ¿Estás listo? Hablaremos de un animal mágico que sabemos que te encanta. El unicornio. En la antigüedad esta criatura mágica era representada como un caballo blanco con patas de antílope, ojos y barba de chivo y un cuerno en la frente. ¿No te parece familiar esta criatura formada por diferentes partes de animales? En la actualidad ya solo es representado como un caballo con un cuerno. Hay tantas historias, cuentos y leyendas sobre este bello animal. El unicornio significa pureza e inmortalidad, pero también puede simbolizar originalidad o protección. Es una figura mítica con un significado muy variado. Por eso queremos que tú, a partir de lo que sabes de este animal, nos describas de dónde viene, sus características, qué hábitos tiene y cómo se comporta. En clase compartiremos toda la información que sabemos. Pues, hemos llegado hasta el final de este video. Hicimos muy buen trabajo conociendo estos animales. Yo me divertí mucho. Esperamos que te haya gustado. Y ya estoy deseando vernos de nuevo en el próximo video. Cada vez que estamos más cerca de terminar este proceso. Estoy seguro que vas a hacer el mejor alibrije.